¡Ok! ¡Vamos a presentar a Jameson Jr. ¡Imperia Jardín! ¡El DIN se viene a vencer esta tercera año! ¡Fuente el aplauso para ellos que ayer han dispuesto a todos! ¡Presentando sus cinturones de campeonato! ¡Oh! ¡Ahí viene la ley! ¡El Duri! ¡Ahí ayudan a mi! ¡Ellos son los Reyes del Aire! ¡Abusado! ¡Ahí vienen los alucines aquellos! ¡Échale, échale la música porque no venta de presentar a los RUDOS! ¡Oh! ¡Ellos son los alucines! ¡Son los mercenarios! ¡Genesis! ¡Ah, no es cierto! ¡Ellos son! ¡Sí, Genesis! ¡Hibano Jr. y Silver Cat Jr. ¡Ros! ¡Mercenarios! ¡Abusado! ¡No se le va a salir una banda a este! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Génesis! ¡Igona Jr. y Silver Cat Jr. ¡Los Mercenarios! ¡Ahí están! ¡Y bueno, ahí está, tocándolo conociendo, el buen Duri! empezando con sus guerrillerías desde el principio Turi, abre bien los ojos hermano bueno después que se escuche rudos, rudos rudos, rudos rudos bueno, Arturi esa camisa ya no te queda aquí hay tres manos ahí estoy leyendo los daños del Turi dice que en tres para tres y pues el que gane se lleva la victoria así es, así es ahí está, vámonos arrancando la primera, primera y unidad llamada es la guerra parale dice que trae malas cuentas el Turi o trae mal amistad una de dos que tres para tres así debe ser como debe ser esos que dice que uno contra uno dice no sabes que pónganse de acuerdo hombre tan igual que las mujeres no habrá abierto a los presentes tenías que ser rudos miren ahí está y empiezan los tricones órale de uno a uno no sean gallinas no sean gallinas como debe ser la lucha técnica bonita formal de la vieja ultranza donde se utilizaban todas las habilidades para vencer y no las artibañas de estos rudos abajo los rudos qué pasó qué pasó qué pasó ahí están los mercenarios los milicos abusados porque traen pistola y no precisamente de armas y arriba la fuerza pobre Dios de mi vida creo que ya ya se está echando la sube el cuello pero inicia 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 esta batalla de fuerza pregúntale 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 achá échale eh lo está lastimando mi hijo este dale Betito tóngale oye y bueno estos pasos espectaculares es solamente la red internacional y los luchadores independientes locales de Ciudad Juana pregúntale Betito pregúntale tanta fuerza no no se rinde no se rinde no se rinde al contrario ya veo es especial cuéntale Betito uno dos naranja dulce de grama échale veamos aquí vamos la casita de 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 dos solamente dos de esos barbares vemos también pues bastante jóvenes luchadores que hay mucha gente que le gusta este pancrasio nacional la lucha libre transnacional y como ahí está otra 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 pero esas antimañas las conocemos de aquí a aquí los reyes del aire van a demostrar eso ¡qué hora! ¡es un gran aplauso técnico! demostrando las abundades demostrando la técnica del aire del aire ¡es un gran aplauso técnico!